Bueno, aquí ya vamos a continuar con esta letra. Vamos a montar esta secuencia que tenemos aquí, que son tres de blanco, una de negro, y luego tres, seis, siete, ocho de blanco. Es un total de trece, acuérdense. Entonces aquí vamos a pasar la aguja, dejamos caer la secuencia y así. Nos fijamos que nos quede ahí bien acomodadita primero. Antes que nada, eso es lo que debe de ir bien acomodadita. Vamos a ver. Vamos a ver que tengamos aquí la cantidad que necesitamos. Vamos a hacer esta parte de aquí. Entonces son dos, cuatro, seis, ocho. Tienen que ser nueve aquí, entonces aquí ya he perdido una cuentecita. Vamos a ver. Dos, dos, cuatro, seis, ocho. He perdido una cuentecita ahí ya. Vamos a ver. Recogemos la cuentecita que habíamos perdido. Vamos a tratar de colocarla. Vamos a ver. Como pueden ver ahí, no necesitamos contar porque esta retajila de aquí es esta de aquí. Basta de negro, tres de blanco y luego todas estas ya van de blanco, así. Igual que esta retajila de aquí. Entonces ahí ya vamos a pasar la aguja de regreso por encima de las hebras que van ahí atravesadas como siempre. Así. Tengo la cámara bien cerquita, entonces a ver si no golpeo allí mucho. Si golpeo mucho, pues entonces perdón por eso. Así. Ahora vamos a recoger la siguiente secuencia que va a venir siendo esta de aquí. Esta de aquí, así. Vamos a ver. Necesitamos. Cuatro de blanco. Una de negro. Una de blanco. Una de negro. Vamos a ver. Es esta de aquí. Tres de blanco. Una de negro. Dos de blanco. Dos de blanco. Contamos. Tenemos que tener tres de blanco ahí. Vamos a pasar la aguja por debajo, acuérdense. A mí ya se me había olvidado. Y bueno. Vamos a ver. Lo que pasa es que hice este video y como cambié algunos programas a mi computadora, me he desecho del video y entonces ahora por eso tengo que volverlo a hacer. Y bueno, así como pueden ver, esta parte de aquí ya es esta que está aquí, esta que está aquí, tres, una de negro, una de blanco, una de blanco, una de negro, cuatro de blanco. Es la misma secuencia que acabamos de meter aquí. Ahora vamos a pasar la aguja otra vez por todas las cuentecitas. Y así. Y así. Vamos a ver ahora qué es lo que va a seguir. Y así. Esta ya va a ser la retajila número cuatro que va a venir siendo esta. Esta de aquí. Una, dos, tres de negro. Vamos a meter ahí. Vamos a ver. Metemos dos, cuatro, cinco de blanco. una de negro, una de blanco, una de negro. Una de blanco, una de negro. 3 de blanco vamos a ver si agarramos bien la combinación 2, 4, 5 de blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro y luego las últimas 3 de blanco vamos a ver tenemos 3, 1, 2, 3 de negro 3 de blanco, 5 de blanco si agarramos bien la combinación aquí vamos a meter la aguja después de verificar que tengamos nuestra secuencia adecuada que necesitamos ahí ya pasamos la aguja ahí así ahora vamos a ver que es lo que se sigue bueno esta vuelta ya va a ser fácil porque vamos a hacer esta tira de aquí esta secuencia donde va solamente una de negro y todas las demás de blanco aquí vamos a meter 10 de blanco pues vamos a meter una de negro y las últimas dos de blanco bajamos la secuencia y ahora vamos a ver si es que no nos equivocamos nos ha quedado bien son 10 de blanco una de negro y luego dos de blanco ahí está bien la combinación vamos a pasar la aguja otra vez y afuera hacia adentro por todas las cuentecitas así ahora aquí ya se siguen dos veces más vamos a meter la aguja así con una secuencia que va a venir siendo estas de aquí todas de blanco vamos a meter dos secuencias cada una de a 13 todas de blanco ahí ya tenemos 13 vamos a pasar la aguja por debajo tengo la hebra ya bien cortita y entonces ahí ya se me hace un poquito más difícil moverme a ver si no se me escapan ahí las cuentecitas vamos a ver ahí ya tenemos las 13 como pueden ver ahora ya pasamos la aguja hacia arriba o de afuera hacia adentro como quieran decir ustedes así ahora ya vamos a agarrar las últimas 13 que necesitamos ahí ahí ya tenemos la secuencia de 13 todas de blanco como pueden ver esta ya es la última de las secuencias que metemos aquí esta ya es la última de las secuencias que vamos a meter aquí vamos a ver si no nos hemos equivocado al contar ahí ya tenemos 13 vamos a meter la aguja otra vez por encima de todas las hebras que están ahí atravesadas y ahí como pueden ver ya hemos terminado el brazalete o en este caso el nombre ahí ya tienen el nombre completito de mi gatita se llama Kiwa como pueden ver está al revés porque cuando yo estaba haciendo este video agarré el patrón al revés y bueno así lo empecé y así ya lo tuve que terminar pero obviamente cuando ya termine su brazalete su trabajo les va a quedar perfecto entonces no se preocupe por eso de que está el nombre al revés y como les digo perdón por eso pero así ya lo había empezado y entonces así lo tuve que terminar vamos a pasar aquí la aguja unas cuantas veces por las cuentecitas que ahí acabamos de poner esto solamente lo hacemos lo hacemos para remachar nos regresamos así nos regresamos así ahora otra vez por esta otra de acá así sacamos la aguja así es como se remacha con cada una de las hebras que vas a sacar de aquí si se te hace muy difícil entonces yo pienso que vas a tener que utilizar otro método bueno aquí vamos a pasar la aguja otra vez así como pueden ver aquí ya no tengo mucho hilo aquí metes la aguja al revés porque ya no tenemos hilo ahí para que nos alcance a remachar ahí entonces aquí ya pasamos la aguja esta hebra y ahí ya cortamos déjenme ver si tengo con que cortar voy a usar esta navajita otra vez a ver si esta vez corta más bien así esta otra de acá cortamos también así y ahí ya nos ha quedado nuestro patrón terminado el patrón está ahí al revés verdad pero ya cuando terminen su brazalete obviamente les va a quedar bien derechito y bueno como debe de ser y bueno yo solamente les quise mostrar como es que se hacía esta letra como les decía hice el video de como terminar la letra pero lo he perdido y entonces por eso tuve que desbaratar lo que había hecho y volver a hacer el video y bueno yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos a todos